Compartimos imágenes de la Expo Amanecer del Nivel Secundario. Este año tratamos los recursos naturales, el patrimonio que significa como legado ciudadano, es decir, el cuidado de todos esos recursos naturales que quedarán para las generaciones futuras. Lo que hoy se está viendo con las imágenes para la teleaudiencia, naturalmente tuvo todo un trabajo previo y seguramente viajes. Exactamente, hicimos todo lo que es el estudio previo en el aula para después hacer un viaje de estudio, donde recorrimos parte de misiones y corrientes. ¿Lugares que visitaron? Y todo, paramos en San Nicolás y de ahí empezamos a hacer el recorrido por misiones, Puerto de Parque Iguazú y para volver después por Playadito. ¿Los distintos ciclos del nivel secundario qué fueron preparando? ¿Temas? Y los temas que fueron preparando fueron, por ejemplo, el Camino de Sirga, que es algo que es tocado hoy en día por el nuevo Código Civil. Entonces prepararon cómo fue cambiando ese recorrido del Camino de Sirga, cómo fue variando la distancia que tenía antes a la que tenía ahora, pero tocando solamente el Camino de Sirga de Corrientes. ¿No es lo mismo buscar la información en internet que ir al lugar en sitio y recoger la información? Por supuesto, es totalmente, tiene otro valor para el chico y le encuentra sentido, justamente por esto es que realizamos este tipo de viaje educativo. ¿Los lazos de fraternidad y de amistad también se acrecientan con este tipo de encuentros? Sí, totalmente. No solamente entre ellos, sino también con nosotros, que es lo que buscamos. Y la Expo es una puesta en escena para que los padres disfruten seguramente. Exactamente, para que los padres vean el producido, digamos, que vean cómo fue creciendo su hijo. ¿Qué más le queda a este nivel secundario del Instituto Amanecer de acá a fin de año? Y quedan, tenemos la fiesta de la educación física, tenemos los microemprendimientos, donde también vamos a participar, nivel secundario, con sus dos están. Y hay que aprobar las materias y pasar de año. Ya empezamos la cuenta regresiva, nos queda prácticamente un mes de clase y ya empezamos con todas las evaluaciones. Profe, ¿algo más que deseas agregar a manera de cierre? Mira, el trabajo espectacular de los chicos realmente se lucieron una vez más y se ve año a año cómo van creciendo.